Ignacio Zuloaga, Condesa de Noailles. La Condesa de Noailles era una de las mujeres más interesantes del París de principios de siglo. Sus versos habían sido reunidos en un volumen titulado Vivos y muertos, y había sido modelo de diferentes pintores como Van Dongen, Forain o Bouillard. La Condesa solicitó a Zuloaga la realización de este espectacular retrato en el que se ha conseguido captar el alma del aristócrata. La figura aparece recostada en un diván cubierto con telas verdes, recordando a la maja de Goya, dirigiendo su intensa mirada hacia el espectador y vestida con un vaporoso traje blanco, zapatos y medias negras. En una mesa baja, en primer plano, el artista ha colocado un cesto de rosas, joyas y libros las grandes aficiones de la Condesa, a modo de vanitas barroca. Al fondo se abren dos cortinajes que nos permiten contemplar un cielo azul con amenazadoras nubes, aportando una singular dosis de teatralidad a la escena. La composición está organizada gracias a la línea horizontal del diván que se contrapone con las líneas verticales de los cortinajes y con las curvas y contracurvas de la postura de la Condesa, cuya erguida cabeza refuerza la verticalidad. Las nubes del fondo sintonizan con el cuerpo al identificarse con las líneas curvas. El retrato está cargado de simbolismo, al mostrar a Doña Ana desafiante ante su única obsesión, la muerte, representada por el bodegón de primer plano. Los despiertos ojos de la Condesa refuerzan ese desafío ante el reto al que nunca desearía llegar. Zuloaga emplea colores chillones y suaves al mismo tiempo, definiendo su estilo propio en el que se aprecian influencias de los fobistas, pero en el que el peso de la escuela española del barroco y Goya es bastante mayor.